No me importa que la gente venga a verte conmigo y no lo quiebra de ver No me importa que la gente venga a verte y si aún me quiere que me sabe de un hijo y lo demás Y no me importa ¡Panería! En la palma, en la palma, en la palma ¡Gracias!